con tal de meter en el calabozo a esos indeseables. Vaya, si lo es. La escaramuza que tuviste con ellos en Vectera no fue nada comparada con la muerte y destrucción que dejan a su paso esos piratas. Si hubieras visto lo que he visto yo, entenderías por qué insisto tanto. ¿Es cuánto te pedimos? Ah, antes de irte, una cosa más. El comandante Icande ha autorizado un desembolso de créditos por cada prueba que nos traigas, como compensación por tus esfuerzos. No es generosidad, sino motivación. Fue idea del comandante Icande. Muy bien, hemos cargado un contenedor de Aurora en la bodega de tu nave. También te vamos a dar una muestra para que puedas mostrar el material. Tu nave tiene permiso para despegar. Viaja a Cidonia. Contacta con Cersei Bowden y con suerte ella te dirigirá a la flota carmesí. Y ya está, puedes marcharte. No te preocupes. Los guardias de las CU tienen registrado el contenedor, así que no deberías tener problemas, aunque te escaneen. Por supuesto, si descubrimos que has intentado vendérsela a alguien ajeno a esta operación concreta, bueno, creo que puedes hacerte una idea de las consecuencias de un error así. Aquí estaremos si nos necesitas. Seguimos la misión, pues... Todo esto que estoy haciendo es para subir un nivel para seguir la campaña, ¿vale? Recordemos. No, 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 no. No, 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 no. Desde que nuestra especie cogió su propio rumbo, no es extraño vernos viviendo en el suelo o en cuevas. ¿Cuántas horas, cuántas horas, cuántas horas? ¡Ojo! ¡No, récord! Puede que Cidonia tenga sus cosas, pero es de gran importancia para la humanidad. Bueno, yo supongo que sí. El tema es que sufro muchas lesiones en el trabajo. Nada grave, he perdido algunos dedos y cosas así. Y bueno, suelo ir a ver a la doctora Flynn para que me trate. Seguro que ya está cansada de verme. Y no la culpo. He pensado en escribirle una carta de disculpa, pero no sé por dónde empezar. No quiero que quede raro, ni que moleste. No. ¿He sido demasiado sincero? No lo sé. A ver, no está mal pagado, pero es peligroso y duro. Sufro muchas lesiones. Estoy deseando que termine mi contrato para poder irme, pero no sé qué haré después. Dios, esto es muy estresante. Vete conmigo. No me deja contratar. Adiós. Si vienes a comprar o vender, igual quieres hablar con Octai. Yo estoy ocupada. No es la primera vez que oigo eso. No me mires así. Estoy de broma. ¿Qué tienes para mí? Aurora, ¿eh? Con esto te puedes meter en líos. ¿Qué más tienes? No corras tanto, que ni siquiera hemos empezado a negociar. Lo que te voy a indicar es por dónde te lo puedes meter. Saca eso de aquí antes de que se enteren los guardias de las CEU. Por supuesto, si ofrecieras una comisión de agente, podría flexibilizar las normas un poco. Tiene gracia. De repente sí que recuerdo a alguien que puede quitarte de encima ese material. Vale. Nos alegra haber planteado otra perspectiva. Tengo un colega que trabaja con la flota carmesí. Se hace llamar Adler Kemp. Si no está inconsciente, le encontrarás destruyéndose las neuronas que le quedan en el Broken Spear. Ah, y ha sido un placer hacer negocios contigo. Hola, buenas. ¿Ves? Si es que hay veces que simplemente hay que hablar las cosas. Mantente ojo a Vitor. Si no has venido a servirme otra copa, puedes darte la vuelta y marcharte. ¿Ah, sí? Pues yo no sé quién eres. ¿Qué te hace pensar que te voy a echar una mano? ¿Por qué no lo dices más alto? Creo que queda algún guardia de las CEU en Sidonia que no te ha oído. Vale. Vale, sí. Creo que podemos ayudarte con esto. Si tienes un cargamento entero de este material, tendrás que moverlo rápido. Pero primero vas a tener que hacer algo por nosotros. Así me gusta. Alguien que va al grano. Sin cháchara. Eso no entraba en el contrato. Aunque ahora me dirás que es un apéndice no negociable. Pues mira, has dado en el clavo. Un apéndice no negociable. Me gusta. Johnson. Escucha bien, porque no voy a repetirlo. Tienes que ocuparte de un minero que lleva acumulada una deuda enorme. Seguramente se gastaría el dinero en bares, cosa que no me parece mal, pero tiene que devolverlo. No te preocupes, no tiene pérdida. Busca al tipo con aspecto más lastimero que haya en todo el lugar. Oh, vale. Por favor, no abusen de las empresas. No ganas sin alcance. Procure un ejemplar con los valores de la gente. Gracias y gracias al departamento de obra. No sé cómo gestionar esto. Voy a intentar no matarlo. Tengo una amiga. Si el juego te lo permite. ¿Puedo ayudarte con algo? ¿Adler Kemp? ¿Y ese quién es? Sí, claro. Tienes razón. Adler no se va a olvidar del tema sin más, ¿verdad? No. Le dije que le pagaría la semana que viene. Cuando me llegue el cheque de dividendos de Deimos, se lo llevaré en persona, ¿vale? Bueno, tampoco es que tenga más. Ahora mismo no me sobra ni un crédito. De donde no hay, no se puede sacar. ¿Me entiendes? En realidad, hay fenómenos naturales que permiten obtener materia de donde no parece haberla. Lo puedo. Voy a intentarlo. ¿Qué jueguecitos? ¿Por qué me haces esto? No tengo el dinero. ¿Cómo te atreves a amenazar a mi familia? Claro. Y que se me eche encima luego toda la flota carmesí. Un gran plan. Madre mía. ¿Vas en serio? A Adler no le basta con una paliza. ¿Quiere que me mates? Dile a Adler que siento haber intentado escaquearme de la deuda. No tenía otra opción. ¿Puedo ayudarte con algo por aquí? Esa sí, sí. A base de amenazas. Que la paz sea contigo. Saludos, joven. ¿Qué puede ofrecerte el Sanctum Universum en tu auxilio? Muy bien. Acepta esta dádiva de paz y prosperidad. Bendito sea el Señor, pues da a los desamparados. ¿Puedo hacer algo más por ti? ¿O tendrías el buen corazón de quedarte a escuchar la palabra de nuestro amado Creador divino? Me da que te vas a aprovechar de su inocencia para soltarle la murga de Dios, sí o sí. No a menos que tu colega quiera negarse. No deseo que nadie se haga creyente por la fuerza. El regalo es solo un ejemplo de cómo el Señor pretende mantener unida a su prole. Que así sea, puedes ir en paz. Si nos necesitas, el Sanctum Universum siempre estará aquí. No quiero perder la confianza de este hombre. Siempre a tu servicio en asuntos religiosos. Atención, si vengan con las técnicas, informen a los servicios navales o a la seguridad de ti. Mola que la historia de las facciones se mueve entre sí. Entra la agenda. Si me preguntan qué tal en parte... ¿Tienes algo para mí? Oh, qué f***. Vaya, vaya. Ya sabía que ese desgraciado me estaba dando largas. ¿Va a seguir dando guerra o ha captado el mensaje? Bien. Tienes un talento innato para esto. No te cuesta apretar las tuercas a un desgraciado. Me gusta. Mira, si te gusta esta clase de trabajo, te puedo buscar más encargos. Muchos más. ¿Te ves capaz de colaborar con mis... ¿socios? ¿Me interesa? Venga ya. No son bienes inmobiliarios. Te ofrezco la oportunidad de ganar dinero de verdad. ¿Te ves capaz o qué? Así se habla. Me gusta tu estilo. Vale. Llamaré antes y hablaré con Neiva Mora. Ella trabaja directamente para el jefe. Sal para Europa. Allí la encontrarás. Te recomiendo que escuches lo que tenga que decirte. Ah, y ya te he resuelto lo del cargamento de Aurora. No te gastes todo el dinero en un solo sitio. Se ha sido más bien barato, ¿eh? Ya casi. Vale. Lo co... Para lo poco que me falta. Creo que literalmente podría hacerlo matando bichos. Pero sí, tío. No es lo que te creo iré. No es lo que te creo iré. No sé dónde coño va a aterrizar aquí, pero... Como seres vivos que somos, me pregunto si será posible estar a uno de los que te ayudan. ¡Qué joder! ¡No! 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 Oye, pues... O sí, un solo bicho me ha hecho falta. ¡Lol! Vale Vamos a probar Vamos a probar Desde esta esquina Eh, eh, funciona Funciona Vamos a probar ¡Funcionó! No sé cómo tenía que llegar aquí Pero esto ha funcionado Así que me sirve Yo también lo habría escaneado Luinas de los estelares ¿Las ves, verdad? Tenemos que acercarnos a esa estatura ¡Hola! ¡Es pana! ¿Y tú por qué has amigo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me molaría saber exactamente lo que estáis viendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Flota Carmesí! ¡Al habla Delgado! ¡Os estáis di... Escuchad, caterva de degenerados! Así me gusta que me hagáis